Esta mañana Jesús Zambrano, el tragabalas, el muy chucho del presidente nacional de lo que queda del PRD se le tiró a las patas, perdón, se le tiró como tapete a Xochitl Galvez. El PRD dizque de izquierda apoyando a la derecha, a la panista Xochitl Galvez. El PRD se une a la cargada. El que faltó ahí fue Miguel Ángel Mancera, pero estaba Silvano Orioles y estaba el señor al que se refirió Xochitl Galvez como el jefe. Sí, Jesús Zambrano, el jefe. Imagínense cómo está el cochinero que me digo narco. ¿Qué digo? Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, sale a agradecer al PRD. No, no, no. Este es un es un desmadre. Acción Nacional expresa su reconocimiento al partido de la Revolución Democrática por escuchar a la gente que las calles, las plazas, mercados y redes sociales nos piden apoyar con todo a Xochitl Galvez para que sea ella quien encabece los esfuerzos del Frente Amplio por México. En Acción Nacional celebramos la clara definición del PRD para apoyar a Xochitl, porque ella ha despertado la esperanza de que juntos en el 2024 cambiaremos el rumbo de nuestro país, porque ella garantiza la inclusión y el respeto de todas las visiones partidistas y de la sociedad en su conjunto. México está sufriendo un serio deterioro en salud, en educación básica, en seguridad, en todo. Vamos de mal en peor. El gobierno es un barco sin rumbo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya también bájale. Marco, bájale. La pregunta es si te apuñalarán por la espalda políticamente hablando a Lito y el PRI, porque a todas luces es mi opinión. Beatriz Paredes, que no es santo de mi devoción tampoco, le está ganando el mandado a Xochitl Galvez. Peléense las comadres, como decía mi nana, que en paz descanse. Ahí se la dejo de tarea. Movimiento.